La música marimba La música es música propia de nosotros, son sonidos de la naturaleza, el ruido de las montañas, el sonido del agua, el cantido de los pájaros, de los animales, para mí al escuchar música marimba primero recuerdo el saber de los mayores, segundo me hace de que me siento conectado con la naturaleza, entonces es mucho importante para nosotros y en especial el pueblo de la UAN. La música marimba La música marimba La música marimba La música marimba es la música de nosotros, los aguas, ese sentido que tiene de nosotros poder conectarnos con el marimba. La música marimba La música marimba La música marimba La música marimba Tiene que ver mucho desde la vida ¿no? Desde la familia, desde la casa y esa armonía de nosotros como parte de la identidad en Galahua. Es lo que nos hace que seamos felices. La música marimba No, 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 no. Yo me crié tocando, cuando yo nací mi papá ya tenía su marimba, teníamos marimba en nuestra casa. Desde que yo era 10 años yo tocaba marimba y hasta ahora yo no me olvido de nuestra traición de nosotros marimba. No, 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 no. No, 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 no. Yo me acuerdo mucho que era lo más usado en los momentos de rituales, ¿no? La curación del duende y el chutún. La música marimba se toca cuando también nos vamos, nos invitan a nuestro resguardo. Nosotros se van de otro lado, nos invitan, pues nosotros vamos a tocar marimba. En la casa también. No, 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 no. 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 No, no. La marimba está hecha de recursos del medio. 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 La música, el idioma, la sabiduría. La marimba está hecha de recursos del medio. 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 que se nazca desde el corazón para cantarla. Esto es un encuentro, es un reencuentro de saberes, de sabiduría, de pensamiento de lo que está plasmado en el corazón de nuestra tierra, de nuestro territorio, de ese sentir, de ese espíritu. Y hoy se va a sentir toda esa fuerza, esa energía de lo que estamos y de lo que somos. Intensifiquemos esta práctica. Que este legado no se deje perder, que se conserve, aparte del idioma, la música, la danza y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura en Galagua. El mensaje a los mayores es que sigamos esta música enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ya que ellos son el futuro de nosotros, para que nuestra música no se pierda. Desde mi corazón yo siento mucho y me siento contento cuando escucho la música marina. ¡Gracias! ¡Gracias!